Soy Ana Zaituno, entrenadora de la calidad humana y acompaño a personas y a empresas a crecer juntos. Sois pioneros en abrir el terreno de las cinco estrellas aquí en Toledo. ¿Y qué tal la temporada turística? Iba todo fenomenal y prometía muchísimo el 2020, pero a raíz de la pandemia y luego Filomena, pues la verdad ha sido caótico. Hemos tenido que reciclarnos y la verdad es que es muy costoso todo. Se nos complicó todo muchísimo porque tenemos muchísimas familias en el hotel que viven de nosotros y claro, no dar ningún evento ni que nadie llegara ni llamara a la puerta de tu casa, pues se hace muy duro. Tiene relación un poco la situación que yo también he vivido como persona y como profesional. Hay circunstancias en la vida que nos obligan a parar y tomar otro camino. Bueno, ¿qué sucedió? Pues que vinieron circunstancias difíciles, un tema de un estrés fuerte, en donde lo que yo venía haciendo, pues ya no tenía ese significado. Mi vida es esto, yo quiero esto continuar así y paré. ¿Y qué tuviste que hacer? En un momento dado me tuve que reciclar y lo primero que te enfrentas es a la incertidumbre. Ese vacío es tremendamente productivo. Empecé a imaginarme en esa reflexión sobre qué podría hacer yo y me vi haciendo felices a las demás personas. ¿Y si cultivar el talento de las personas? Si no te atreves a traspasar los límites de lo imposible, te quedarás siempre donde estás. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer? Siempre hemos tenido la idea de hacer un spa. También queríamos hacer tipo bungalow en espacios de casitas pequeñitas. Te sugiero que puedas hacer un ejercicio de visualización sobre aquellos aspectos que antes de la pandemia eran vuestros factores de éxito para decir qué podría mejorar teniendo en cuenta esos aspectos que me van a impulsar. Si tuvieras que hacer esa carta de los Reyes Magos, ¿qué pedirías? La motivación primero, si la tengo yo personalmente que la tengo, la voy a transmitir a mis trabajadores y ellos la van a poder transmitir al cliente. Igual que el virus se contagia, también se contagian nuestras emociones. Y contagia desde el aspecto de decir, yo puedo. Tienes la energía, tienes la motivación para salir adelante. A por todas. Muchísimas gracias. A ti. Qué mejor que hablar de reinvención al lado de nuestra experta senior. Nuestros expertos nos van a dar su opinión acerca de cómo adaptar nuestro modelo de negocio a las necesidades del mercado. ¿Qué opinas, Dani? Bueno, te diría que los empresarios, efectivamente, después del año o de los dos años tan difíciles que hemos pasado, pues se tienen que reinventar y nuestras empresas se tienen que adaptar a todas las oportunidades que han surgido en estos últimos años. Celina, me encantaría conocer tu opinión desde un punto de vista experto pyme. ¿Qué opinas sobre lo que nos está contando, Dani? Pues estoy totalmente de acuerdo porque la verdad es que en este último tiempo hemos visto como un sector tan afectado como el de la hostelería y los hoteles han sufrido y aún así han podido sobreponerse y han tirado de creatividad. ¿Podríamos decir aquello de reinventarse o morir? Sí, por eso creo que es fundamental tener siempre planes a largo plazo y no centrarnos tanto en el día a día y estar preparados para lo que pueda venir. Ana, estamos hablando de reinvención, de cambio, de digitalización y yo me pongo en la piel de las pymes que nos están escuchando, nos están viendo y digo, bueno, a lo mejor tengo un poquito de incertidumbre o de miedo. Desde la perspectiva emocional hay que trabajar la confianza en uno mismo. Una vez que consigues la comprensión y la confianza en que eso forma parte de las circunstancias de la vida, solamente tienes dos pautas, o mueres o vives, no hay más. Celina, ¿qué opinas respecto de la transformación digital como parte de esa reinvención? Yo creo que ya es algo que se ha convertido en obligatorio. Todas las grandes empresas lo tienen clarísimo, tienen clarísimo que la digitalización es el camino y tiene que ir acompañada de una experiencia del cliente. Ana, sabes que siempre nos gusta que nuestro experto senior dé ese punto inspiracional. ¿Qué tienes que decirnos acerca de la reinvención? Que forma parte de nuestra vida. Para mí la reinvención es crecimiento y esto supone que no es solamente fruto de esta pandemia, sino que el aprendizaje constante debe formar parte de nuestro espíritu de crecimiento y de inspiración. ¿El mundo digital es una oportunidad en este momento para este sector de la hotelería? Pues es una oportunidad para todos los sectores casi, te diría. Desde BVA estamos ayudando a las empresas con el ciberseguro. Un seguro muy especial, porque no va tanto de cuando ocurre ese siniestro, sino que se centra mucho en intentar evitarlo. Avanzamos mucho en formación, de hecho en BVA hemos firmado recientemente un acuerdo con Google para facilitar a la empresa estos conocimientos, pero esos conocimientos creo que quedan completados con un ciberseguro. La ciberseguridad tiene que estar en el núcleo de la estrategia de la empresa también. Yo creo que hemos hablado de cosas muy interesantes, de digitalización, de reinvención, de cambio constante y de ciberseguridad, que es algo que realmente creo que puede ser de interés a todas las pymes que nos están escuchando. Así que simplemente daros las gracias por vuestras opiniones siempre muy acertadas. En el lenguaje chino la palabra crisis es muy similar a la de oportunidad. Hoy hemos hablado de las connotaciones positivas que tiene esta palabra. Las dificultades en muchas ocasiones pueden ayudarnos a sobreponernos, a reinventarnos y a descubrir nuevos caminos.